Cristo, adelante. Correcto, estamos en la zona del Cristo Redentor, segundo anillo, y para tranquilidad ya de la gente, el tránsito nuevamente se ha restablecido, tanto en las vías de acceso, en las avenidas troncales, en las calles, en los barrios, además en los anillos de circunvalación de nuestra ciudad. Aquí la gente en el Cristo Redentor, como vemos, ha llegado luego ya de la conclusión de este paro cívico departamental, y vamos a hablar con la gente que continúa aquí, se ha volcado al Cristo Redentor. ¿Cómo ha vivido este paro en esta jornada? Esta jornada la viví muy furiosa, la verdad, porque nuestro presidente, nuestra mayor autoridad, no respeta nuestro voto, la cual él no está pensando en nuestro futuro, que somos los jóvenes, ¿no? Eso me molesta mucho, la verdad, ya que no la vamos a dejar pisotear, que viva la Lidia. Vamos a hablar con otra persona por su barrio, ¿cómo se vivió este paro? La verdad que es muy interesante porque la gente apoyó realmente este paro cívico, era muy importante el apoyo de Santa Cruz, demostrar al pueblo cruceño y a Bolivia, que todos estamos 100% con este paro, ¿no? ¿Cuál es el motivo de llegar precisamente aquí al Cristo Redentor? El motivo por el paro ha sido que estamos en contra del Código Penal, primeramente. ¿Se van a mantener a mi gila aquí? La verdad que sí, sí. Muchas gracias, ahí la palabra de las personas quienes continúan en el Cristo Redentor.